Hola, buenas a todos, buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Mortal Kombat 11 Continuamos justamente donde lo dejamos gente, ya sabéis que si pasamos de los 2000 licazos mañana tendréis el siguiente capítulo Aunque mañana no sé si habrá más de un capítulo, empezaremos seguramente a llevar la serie a un capítulo diario, aunque tampoco queda mucho de campaña ya del modo historia Empezaremos a subir un capítulo diario porque ya sabéis que voy a empezar también a subir el Days Gone, con lo cual tampoco quiero saturarme a subir 80 vídeos diarios Para que lo sepáis, así que si más gente os está molando esta serie, solo tenéis que apoyarla, dejar vuestro comentario, suscribiros si no lo estáis Continuamos gente, con el siguiente capítulo, let's go You are passionate Princess Kitana, but I am not persuaded Queen Shiva, haven't your people fared better under Kotal Kahn than Shao Kahn? In some ways, but we can only guess which Kahn will prevail in this struggle We gain no advantage choosing sides now Princess! Liu Kang, why are you here? Kotal Kahn has been captured by the Tarkatans We must act quickly, before he is executed My people will not rally to a Kahn held in chains We have Earthrealm's support, Your Highness With yours, we can guarantee victory There is no path to victory without the Tarkatans If they can be swayed to Kotal Kahn, it would be to our advantage to join him I will return Queen Shiva, with the Tarkatans at my side Together we will march on Shao Kahn But it would go another option with stronger Go back to the tournament If anyone was able to practice, she won the game That was sonaty Very gusting Very just in the environment Again, we go to half the field Leve Young Spider 6 M ¿Qué pasa con la sangre de la jade que te intriga, Scarlet? La sangre de la jade es más dulce, la Excellencia. Es también una commodity rara. ¿Dónde están llevando él? A la Coliseum, no es seguro. Entonces, ahora nos atacamos. No nos vamos a llevar a Baraka a la lado de la Codal. No nos vamos a llevar a la Codal. Nos vamos a llevar a Baraka a la primera vez. Y luego atacar a Shao Kahn juntos. Los Tarkatans no le darán un público. Suas instintos será atacar. No se olviden de jade. En el primer signo de problemas, podrían matarla. No me acuerdo. Tengo una idea. ¿Quién está en lugar aquí? Todo lo que se ha hecho. Y el tiempo para cenar. Ahí está. Hostia, nos han pillado, hola? Ven aquí, ven. Vamos a explicar, amiguita. Mierda. No. No. Oh. Let's go. Ahí está. Uff. Uff. Qué forma de pillar ahora, no? Oh. Loco. Iba a coger al tío ese que había ahí, que le puedes utilizar como arma. Y me como el fatal blow. Cuidado. Cuidado. No. 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 ¡Destruye! ¡Oh! No podéis ser, locos. ¡Oh! Muy rápido, tío. Menudo bestia. ¡Ale, Dib! Está fuera. ¡Joderísima, loco! ¡Let's go! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Ahora supongo que se unirán a nosotros, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tus ganas para acá también está muy guapo el personaje ¿Dónde está esta belleza escondida, Kitana? Si te ha mostrado antes, no tenía necesidad de Melina Mi abuela era un monstruo sincronizado Exactamente como tú, padre ¿Duele o qué? Bueno, va a entrar aquí ya el esbirro, locos Un desgraciado shrew, nacido por privilegios que te sacas. ¿Quién eres para mí? Tú no has conocido caldo o la hambre Si tuvieras, te valiarías los hermosos que Shao Kahn le dio Ven aquí, ven, se lo voy a explicar Uy Uy, si te llego a dar ahí con esto, loco Da ya un huevo este personaje, locos Cuidado con el fatal blow, eh Ahí está Mierda Mierda Oh, que pesado, loco Ahí está Uff, mira como va cambiando el escenario, eh, con lo del tiempo Fatality, loco Fatality, loco Dios Me está reventando, eh Se lo carga, eh Se lo carga, eh Puse Surrender O frente a las consecuencias Surrender En la franquia de victoria Tú eres tan malo como Jared King Jared El padre que me mataste y me abandonaste Yo quería a la esposa de Gerard, no a su herida. Te mantuve solo para apagar a tu madre. No esperes la misericordia esta vez. Llega. Let's go. ¿Dónde vas, loco? Eso mola porque le inmovilizas, ¿sabes? Vale, ese combo ya le pillé al truco. Pero es que no me sale siempre. Cuadrado, triángulo, círculo es. Creo que hay que estar a una distancia específica, ¿sabes? Uy, si te llego a dar con eso, loco. Vale. Vale. Aquí ven. ¡Pla! Ahí está. ¡Reviéntalo! Uy, tiene que doler, ¿eh? Lo ha reventado. Y no. No. El es un marido. Tu, ¿no? Tu l'as sentias de algo? Shao Kahn me ha empado. Me quedé sincrono. No. Lo, mientras que yo estoy frente a tu lado. ¿Tú me haría? Incluso con el corazón me amable. Sé su corazón. Esto puede cambiar. Está terminado, Kotal Kahn. El trono está segura. Gracias. Baraka. Siva. No he servido bien a tu gente. Pero aún así me ayudaste. No te olvidaré. No necesitamos caridad. Nosotros compartiremos la regla del mundo. Eso es para ella ahora. ¿Qué? El trono es tuyo. Tú has unido a Outworld. Kitana Kahn. Ostras. A tope locos. Pues ganamos esta guerra, parece ser, ¿no? Pero todavía queda. Así que a ver qué pasa. El trono es realmente esperado. Pero la localización de Kronika es un misterio. Está fuera de los mundos. Y ha demostrado que sea fuera de mi vista. ¿Sabes de Karan, Raiden? Karan, por supuesto. ¿Quién es Karan? El trono. 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 El trono.